¿Alquilar una casa? ¿Para qué? A mí no me gusta vivir en el hotel. Y como esto va para largo, yo quiero alquilar una casa para mí. ¿Tú, Camilo, conoces alguna inmobiliaria? Sí, de hecho, hay una aquí en esta calle. Si quieres, lo acompaño. Sí, sí, vamos. Y también voy a alquilar un coche para mí. No quiero depender de lo que tú hagas. No creo que sea necesario, pero como usted diga. Sí, como yo digo. Por eso yo lo voy a alquilar. Está bien. Hasta luego. Me voy al hotel. Ándale. Señor McGuire. Llegó un paquete de su compañía de Los Ángeles. Gracias. ¿Algo más? Sí, le llamó la señorita Lomeli. ¿Maripaz? No, Lucía Lomeli. Iván. ¿Te extrañé tanto? Tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿No te da gusto verme? Por supuesto. Cuando me lo dijeron no podía creerlo. ¿Quién te lo dijo? Mi mamá. Seguramente Lucía se lo contó a ella. A lo mejor. Iván, tenemos que hablar. Sí, creo que sí. Pero aquí no. ¿Podemos ir a tu cuarto? No, no creo que una mujer casada deba ir a un... Por favor, ahí adentro hay un restaurante. La gente puede pensar que vamos por allá. Necesito contarte muchísimas cosas. Está bien. Vamos. ¡Qué lindo! ¿Tienes el viva? ¿Me puedo tomar una cerveza? ¿No crees que es un poco temprano para beber? Sí. Sí, tienes razón. Bueno, ¿qué me ibas a decir? No sé cómo empezar. Durante estos diez años no hubo un solo día en que no pensara en ti. Yo también. Y si regresé fue tan bien porque quería verte de nuevo. Ay, Iván. Sabes que siempre te he querido. Pero la última vez que hablamos me despreciaste. Me dijiste que jamás te casarías con el hijo de una sirvienta. Pero porque estaba confundida, asustada por el embarazo, el acoso de mi mamá y todas las cosas que ella me metía en la cabeza. Y encima pensar en la gente, en la sociedad, en las amistades. Y sentí... Me di cuenta que la única manera de alejarte era esa. Diciéndote cosas horribles. No te creo nada. ¡Es la verdad! No dudo que estuvieras asustada. Pero si en lugar de haberte embarazado de un pobre diablo como yo hubiera sido uno de los Mondragón o cualquier otro ricachón de la ciudad, te habrías casado. No. No, yo era muy joven. Pensé que tenía toda la vida por delante. Y creí que era muy pronto para tener un hijo. Pero ese hijo lo ibas a compartir conmigo. Conmigo, el hombre que supuestamente querías. Y sí te quería, Iván. Siento que nunca dejé de hacerlo ahora que he vuelto a verte. Claro. Ahora que me ves bien vestido y con dinero, sientes que nunca dejaste de quererme. No, no es cierto. No es así. Si me quisiste todo este tiempo, como dices, ¿por qué te casaste con David? Fue un matrimonio de conveniencia. Yo ya quería salirme de mi casa porque no soporto a mi madre y tampoco a Lucía. ¿A Lucía por qué? Porque no hace más que regañarme. Se burla de mí porque no estudié. Dice que soy una vaga, una ignorante. Pero ¿tú sabes lo que fue para mí lo del niño? Cuando iba creciendo en mi vientre, empecé a querernos. ¿Entonces no abortaste? No. Pero nació muerto. ¿Muerto? Para mí, hasta intenté suicidarme. Luego, para olvidar, me dediqué a reuniones, a fiestas, irme de antros y a beber. ¿Y tu madre qué decía de eso? Creo que pensó que era una reacción a lo que me había pasado. A lo del niño, a nuestro amor truncado. Y mejor se hizo de la vista gorda. Entonces, como yo tenía fama de loca y de David se rumoraba que era gay, decidimos casarnos para callar las malas lenguas. Pero aun cuando dormimos en la misma cama, entre nosotros no hay nada. Vivimos como hermanos. ¿Y dónde enterraron a nuestro hijo? Yo nunca lo vi. Al dar a luz me puse muy mal. Tuve unas complicaciones. No sé, lo supo unos días después. Me dio tanta pena, tanto dolor. Nuestro hijo muerto, tú desaparecido. Pero ahora has vuelto, mi amor. Y podemos rehacer nuestras vidas. Tenemos derecho. Y es un derecho que nadie nos puede quitar. Quiero que me hagas el amor. Hazme el amor, por favor. No me digas que no me extrañaste. Sí. Mucho. 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 ¿Qué pasa? ¿Hice algo que te molestó? No, 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 pero todo esto es demasiado precipitado. Pero si nos gustamos y nos queremos. Mejor lo dejamos para otro momento. Como tú digas, mi amor. Muerto. Mi hijo está muerto. ¿Sí? Señor McWire, tiene una llamada. ¿De quién? La señorita Lucía Lomeli. Está bien, pásela, gracias. ¿Qué tal, Lucía? ¿Estás ocupado? No, 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 dime. Me quería disculpar contigo porque me porté grosera contigo en la comida. ¿Por qué fingiste no reconocerme? Por tonta. No, tú de tonta no tienes un pelo. Es que por verte a ver, me sorprendí mucho y luego la flor y no sabía yo qué hacer. Bueno, de todos modos quiero que sepas que yo te sigo guardando el mismo cariño de siempre. Yo, yo... Gracias, Iván. Nos vemos. El que ahora sea el mismo amor, el que se encargue de llevarte junto a mí hasta el cielo, más verano y más azul. Por puro amor, solo estoy yo.